hola hola hoy quiero platicar un poquito acerca de una de mis estilográficas al menos una de las que más las que más me gustan y es esta visconti de la marca visconti esta estilográfica visconti es icónica porque porque tiene como una de las grandes características ser una estilográfica una pluma estilográfica que está hecha de basal de lava basáltica negra que que es éste la producida por por el monte etna en sicilia en italia no pues como todos los productos de visconti vienen en esta bellísima estuche este del cual dentro del cual pues tenemos otro otro estuche vamos a proceder a sacarlo de la caja tenemos aquí ya el estuche como tal también muy muy bello de color café en piel este 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 estuche se caracteriza por tener pues aquí una 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 cajita donde viene a quien se deja no se deja pero ahorita lo vemos este pues él él la una manual de explicación y bueno pues aquí está la 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 pluma como tal sería la la visconti este estuche y bien pues vamos a retirar la de esta bolsa en la que viene la estilo gráfica y bueno pues que podemos ver de esta de esta estilográfica bueno pues está hecha de de basalto de piedra basáltica le decía del monte etna bueno esto se hace con con una una resina preciosa una mezcla para poderla moldear y poder hacer tanto el cuerpo de la el barril o el cuerpo de la de la pluma como el capuchón en la que bueno pues este es típicamente interesante ver el típico clip de la casa visconti hecho en bronce de hecho todo está hecho en bronce aquí tenemos este tanto los anillos como el típico clip de de la casa visconti y la parte superior del capuchón pues también con el distintivo de la casa visconti bueno esta tiene muchas muchas cualidades este en realidad yo estoy maravillado a desde el material con el que fue fabricado tanto el bronce como como la la lava con la que está hecha la pluma la cual pues este se reconoce que es higroscópica si nosotros nuestras manos sudan un poco pues este material de alguna manera lo puede lo puede absorber el mecanismo para abrir esta pluma es interesante no es el típico ni de rosca ni de ni de clip es algo muy interesante que aquí se puede ver claramente así pues es una especie de clip es un mecanismo muy interesante aquí tenemos aquí vemos el interior de la del capuchón es un material muy fuerte de hecho como todas las plumas visconti nosotros podemos pues para mejor limpieza de la del plumín retirarlo con mucho cuidado obviamente y bueno este pues ese es el interior de la del de la parte donde se va a hacer la alimentación de la de la de la tinta el cual es por el mecanismo de vacío como es esto pues es muy similar por ejemplo a las a las de a las a las mont blanc en este caso lo único que tenemos que hacer es pues abrir por acá arriba pero además pues tenemos que 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 hacer esto no también así y de tal forma que cuando vayamos a cargar la tinta de la pluma pues lo único que hacemos es esto se oye allí algo y pues ya está pues eso es lo que tenemos que que hacer voy a colocar el plumín el cual pues en este caso es un plumín de paladio es un plumín hecho en paladio con los detalles típicos de la casa visconti que está en florencia firense digamos estos estos adornos tipo florentín florentínicos florentinos y está hecho en paladio de 23 kilates o sea de 90 ley punto cero 950 es una es en este caso es una punta fina y este tipo de de plumines les llaman dream touch que en realidad es flexible vamos a proceder a la a la carga de la tinta aquí vamos a poner tantito la la pluma y le vamos a poner vamos a no tengo esta tinta tinta visconti pero pues aquí aquí tengo una tinta montblanc que voy a proceder a ponerle esta montblanc la púrpura lavanda igual pues ya está ya está bien ajustado el plumín abrimos introducimos en la en el frasco de la tinta y poco a poco bajamos cerramos limpiamos tantito para que se pueda trabajar y bueno cerramos la la pluma la tinta la retiramos y bueno pues vamos a ver el desempeño de la de la pluma no este esta entonces estamos hablando que es una visconti pomo sapiens y nada más que ricura este a esta le llaman edad de bronce pues es bastante explicable por qué edad de bronce si vamos a ponerle que es una una pluma fuente con con un plumín de paladio de 23 kilates o sea que viene siendo una ley de punto 950 950 verdad hecha de de hecha de lava de basalto de basalto del monte etna en sicilia y bueno este 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 plumín este plumín es conocido como dreamtouch vamos a poner aquí plumín dreamtouch que significa flexible de alguna manera este es por ejemplo este es fino y desempeño mil por ejemplo podemos hacer líneas muy finas yo las veo más medianas pero bueno así y como es flexible podemos hacerla más gruesas miren nada más que ricura o más o así o así una verdadera delicia esta 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 pluma además de ser un una una belleza como tal un objeto de deseo como tal pues bueno yo le veo algunas cosas por ejemplo fíjense como es bronce hasta lleva una estenalización con cobre pues ya empieza a ponerse aquí un poquito verde aquí en las donde dice homo 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 sapiens homo sapiens en el anillo central pues ya se pone un poco verde bueno eso es una palabra porque se puede limpiar de hecho tiene en el estuche viene una viene una 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 especie de tela pulidora para poder hacerlo y y pues este si yo por ejemplo eh trato de comparar la facilidad con la que puedo escribir miren nada más pues en realidad como 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 estilográfica para para caligrafía pues en realidad eh yo la recomendaría que es cara pues es muy cara la realidad es que es una es una de las plumas más 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 caras que yo he conseguido prácticamente esta esta es esta es muy cara eh también está en tiene tiene eh hay una versión con con distintivos eh plateados pero esta en especial a mí me a mí me a mí me gusta eh y pues qué más les puedo decir de esta de esta super super bellísima pluma la visconti homo sapiens bronce age con un plumín de paladio de 23 quilates hecha con lava de basalto del monte etna un verdadero placer tenerla muchas gracias as a as as a